Gracias. 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 Si estamos en el tiempo en el tráfico, vamos a salir de pronto. No debería haber algo así. No debería haber algo así. Para ellos, debería enviar a la orden de los 3 minutos antes de ir. Porque algunos de los que están en el tiempo antes de ir. Entonces debería mantener la orden. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? y Gracias por ver el video.